Enhorabuena Mi mascota y yo ¿Qué hacemos cuando nuestra mascota Está llorando cuando está durmiendo? ¿Es bueno ir Y justamente acariciarlo Ir a asistirlo o no es bueno? En realidad siempre hay que tomar El problema Del punto de vista del perro Si el perro está llorando Porque quiere algo Que nosotros le damos Atención un momento El perro dice Eso es la solución para tener atención Entonces se va a usarlo más y más Y más sacadas Hay que encontrar el por qué Él hace eso Y solucionar antes que él empezar a llorar Eso es la base de la educación Si tenemos un perro Que ya ha tomado esta costumbre De llorar hace unos meses Es súper complicado Es doble trabajo Enseñar al dueño A no alimentar A no motivarse Enseñar al perro A encontrar una otra solución Eso es el doble trabajo El mejor es de enseñar Del inicio Un cachorrito Se inicia dos meses Sin problema A aprender varias cosas Bueno Hasta el año Aprende bastante Pero después Mucha gente Me quiere preguntar ¿Cómo quitar un hábito Que han dado al perro Durante un año? Claro Complicado No es cierto Entonces es un hábito Que hay que construirlo Desde el principio No es cierto Ahora hablemos De la pipí ¿Qué pasa con las mascotas? No es cierto ¿Qué hacemos con las mascotas Para que no hagan pipí En nuestra sala En lugares específicos Sino que vayan a su jardín O que tengan un lugar especial Para hacer sus necesidades? En este tema Es globalmente Súper simple Y cuando lo explico A veces a clientes Que tienen problemas Desde meses Con perros Hay unos que tienen Lágrimas Porque la primera cosa Es botar La lavandina de la casa Porque mucha gente Para quitar el olor Lavando La lavandina Donde el perro Se ha hecho pipí O poco Ya La lavandina Para el perro Es un marcador Que dice Haz pipí aquí ¿En serio? Sí ¿Y eso por qué? Porque para ellos Huele el olor De un otro perro Entonces es un marcador De baño Ah Entonces eso Es la primera cosa Luego El perro aprende eso Cerca de los dos meses Dos meses Dos meses y medio Normalmente a tres meses Un perro debería estar limpio Quedarse en la casa Sin hacer nada Pero tenemos que tomar en cuenta Que hay perros Que son nerviosos Por ejemplo Que van a tomar mucha agua Por nervio No por sed Entonces van a hacer mucho pis Entonces hay que ponerle el agua Cinco o seis veces al día No más Y cuando él ha tomado agua Vamos afuera Y cuando él hace pipí De afuera Lo felicitamos Eso es la buena forma La buena La mejor forma es eso Y para comer es igual El perro come Y normalmente Hace su paquete En los cinco o veinte minutos Después Ah Entonces uno tiene que cronometrar De alguna forma Cuáles son los tiempos Como para llevarlo A hacer sus necesidades Inicialmente Obvio Ah, qué bueno Y felicitarlo Cuando lo hace bien Eso es la No hay que castigar Un perro Por haber hecho pipí Eso Es la peor cosa Que podemos hacer Porque vamos a A decir al perro Que eso es algo mal O si se va a esconder Para hacerlo Y justamente sobre ello Desde los cuantos meses Se lo tiene que empezar A educar Para que adquiera Buenos hábitos Y sea bastante educadito Dos meses Dos meses Dos meses Perfecto Y ahora hablemos De estos perros Que uno quizás Le quiera quitar Algo que tiene cerca Y se torna agresivo ¿Qué podemos hacer Cuando tiene ese comportamiento? O topegarse Es porque hemos enseñado Eso al perro ¿En serio? Obvio El perro Tiene una noción De posesión De su juguete De su hueso De sus cosas Y si él hace una protección Es porque él no considera Más bajo que él En la agrada social Ah, ok ¿Y qué podemos hacer? Pensarlo del inicio Correctamente Es decir El perro No es uno Que está a mi lado En la agrada social Yo soy superior Obvio Entonces yo Yo puedo controlar A mi perro Si mi perro me grunde Me morde Es porque me considera Más bajo Superior Y es peligroso Cuando es un perro De dos, tres kilos Puedes reír Cuando es un perro De cincuenta kilos Un dogueiler La misma intención Puede ser diferente Entonces No hay que castigar El perro Para eso Porque vamos A echar Leña al fuego Aceite O gasolina Peor a veces Claro Depende de la raza Del perro Depende del carácter Mejor Anticipar eso El perro Y el perro Cuando empieza A los cuatro Cinco meses A tener un comportamiento Adolescente No adulto Tenemos que ver eso La protección De su juguete De su lugar Y decir Yo lo controlo Hay que tener Hay que tener los cuidados Necesarios Desde los dos meses De edad Educarlo de la mejor manera Como queremos que sea Para el futuro Ya que más adelante Quizás vamos a tener Problemas mucho más graves Muchas gracias Por acompañarnos En esta ocasión Súper lindo el tema Hasta el próximo miércoles Conociendo más A nuestras mascotas En el sector de Mi mascota y yo Hasta luego Mi mascota y yo Enhorabuena Enhorabuena